Esto parece, pues, no sé, como una pesadilla o como un sueño, pero es que en México están atentos a qué necesidad tiene usted y cuánto está dispuesto a pagar para no hacer las cosas como Dios manda. Tiene usted necesidad, se la solucionan, se la resuelven. Mira, aquí hay una forma muy extraña. Un negocio en donde sangre humana se maneja. 300 a 600 pesos por donante ofrecen sus servicios a familiares desesperados que tratan de cubrir el requisito para la operación de su paciente. ¿Quién habla? La sangre se ha convertido en oro para un grupo que tiene disponible durante todo el año una red de donadores que debe escalonar, ya que una persona puede entregar su sangre sin problemas propios cada dos meses. Está este comercio penado desde abril de 2015, pero continúan operando. De acuerdo con quienes lo conocen, es fácil identificarlos. El trato comienza a las 5 de la mañana, la gente se va a formar en el banco de sangre de la raza. Pero hay pacientes que necesitan más de 5 donadores. Incluso hay quienes ocupan más de 20, debido a que serán sometidos a procedimientos quirúrgicos complicados. Y como es sabido que existen personas que aceptan dinero, pues llegan tempranito a buscarlos. Es más, algunas necesidades son exclusivamente de plaquetas. Y es que fíjate que para donar plaquetas generalmente son los hombres, porque las mujeres tenemos las venas más delgadas. Y cuando tú donas plaquetas, vamos a hacer que, suponer que lo haces voluntariamente, que no te requirieron. Te lo toman como si fueran dos donaciones, dos donadores, cuando se trata de plaquetas. Y pues por fortuna, por desgracia, me topé también con unas de estas personas, por azares del destino, que me decían, ¿sabe qué cuántos donadores necesita? Pues necesitaba yo 5 en ese momento. Me decía, pues le cobramos 1.500 porque vienen desde Puebla, pero si necesita más, usted nos dice cuántos necesita y le enviamos a toda la gente que requiera. Porque les tenías que pagar pasaje, de ida y vuelta, de qué se iban a alimentar el día que estuvieran aquí en la Ciudad de México, en este caso. Y ya se ha vuelto un negocio. Hay personas que no tienen empleo, dejan que pasen esos dos meses en los que se recuperan y vuelven a donar. Y van adquiriendo un dinerito de vez en cuando. Yo lo veo muy bien y lo deberíamos de regular otra vez. Yo creo que deberíamos de regularlo, no prohibirlo. Prohibirlo no lo acabamos. Y lo necesitamos. Hay quienes te ves ante una situación de esas y no hay hasta quien pedirle que done. Es desesperante. A ver, a ver. Pero una vez la sangre en poder del equipo quirúrgico, ¿pasará por análisis? Claro. Sí. ¿Sí? De una comprobación de calidad. Sí. Sí. Sí, sí se hace. Y que no se vaya a provocar un shock, por ejemplo. Sí. Claro. De enfermedades, todo. Les miden, les calculan. Por eso, hasta una película lo representa hace poco. Los jóvenes. Los jóvenes se dedican a donar sangre. ¿Pero qué? Le dan una bolsita y te va... No, fíjate que... Los metes como si fueran tus conocidos, como si fueran tus parientes y pasan todos los protocolos. ¿Tú qué lo viviste? Mira, llegas al banco de sangre, vas a favor de X paciente y te hacen un examen antes de hacerte la toma ya oficial de sangre. Entonces, te hacen unos estudios y ahí ven si tienes algún padecimiento que pueda resultar negativo. ¿Contagioso? Sí, contagioso. O es más, fíjate que muchas veces te dicen, ¿sabe qué? Tienes anemia o traes algún padecimiento que se pueda detectar con ese examen que te hacen antes de que tú ofrezcas la sangre. Entonces, sí hay como que ese tipo de filtro en donde desde el principio te dicen, ¿sabe qué? Usted no es candidato. Es más, hay unos lugares en que son tan estrictos que si llevas gripa, olvídalo. Si estás en periodo de menstruación, tampoco. O sea, sí son muy acuciosos en la gente que reciben. Y qué bueno, porque es lo que van a pasarle a otras personas. O sea, ahí era donde trabajaba Pedro Brull, en el banco de sangre del Hospital López Mateos. Él era clínico, patólogo clínico, que es el que realmente detecta las enfermedades, ¿sí? Y además, si como dice Madre Nelly, que estuvieran controlados los donantes, se podría abrir un mejor control en la calidad de sangre, porque hay enfermedades como, por ejemplo, una hepatitis producida por hígado graso, no deja huella y ya ha tenido el paciente hepatitis. Y si se alivia de esa hepatitis, no queda huella en la sangre, no es detectable a través de un análisis. Hay mucha gente que obtuvo hepatitis C, que es la más peligrosa, por transfusiones, en especial en los años 80. Y hasta ahora se les manifiesta. Existían bancos de sangre no hace muchos años, los vimos en diferentes puntos de la ciudad. Y efectivamente veías en la mañana temprano la fila de muchas veces indigentes que llegaban para obtener la cantidad que se ganaban, ¿no? O hasta el desayuno. Sí. Y eso lo prohibieron y crean el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, que es un lugar a donde concentran cuando hay la mayor parte de sangre y después es distribuida a los hospitales. Pero no es suficiente, ya el banco ya no tiene, ese Centro Nacional de Transfusión ya no tiene la capacidad para surtir a los hospitales. Es que es tanto el requerimiento, de veras. Si recurres a familiares y a amistades, pero nunca cubres para gente que requiere de gran cantidad. Yo creo que por eso han quitado algunas restricciones, porque yo me acuerdo que antes si te había dado hepatitis, no. Y ahora si es antes de los cinco años ya puedes donar los tatuajes también. No, pero no es que hayan quitado restricciones. Lo que sucede es que los estudios van eliminando esas creencias o esos mitos acerca de la donación. Pero no, no es que los quiten nada más porque sí, sino que los estudios sanguíneos son cada vez más profundos, más detallados. Sí, yo tuve hepatitis a los 12, 13 años, entonces nunca pude donar sangre. Ahora que ya podría donar sangre, se supone, ya no puedo por la edad. Laura nos quiere agregar algo. En el Centro Médico Nacional se aceptan donadores de sangre voluntarios. Hay una ventaja. Primero atienden más rápido a esas personas, pero rápido. La atención es muy, son muy amables, son muy atentos. Y pues después el desayuno, el cafecito muy rico y hasta allí dan un carnet de control y le avisan a la persona cuándo es su siguiente donación. ¿Hay tarjeta de donación? Sí. Sí. Y ya tiene especificado ahí el tipo de sangre. Sí, exactamente. Y además cada vez que se dona sangre, pues le entregan a la persona todo, el examen médico completo, el análisis de su sangre. Ahí va usted así, en estas condiciones. Y esos donadores tienen la ventaja de que cuando ellos necesiten sangre, la institución se las facilita. Pero son, creo que son siete años obligatorios de donación. Existe también la autodonación. Hay personas sabedoras de que van a ser objeto de una operación quirúrgica. Entonces, ellos mismos hacen que les extraigan sangre y sea refrigerada un tiempo para cuando sea la operación haya una disponibilidad suficiente para cualquier emergencia. Estábamos platicando con Manelic precisamente del sistema que empleó este ciclista norteamericano que competía en Francia y que ganó cuántas tres vueltas, no sé. Cinco creo, Blaine Samson. Cinco o más. Que se sacaba la sangre y luego se la volvió a poner. Porque así estaba oxigenado. Y más oxígeno. Y no era trampa, la verdad es que no era trampa. No eran drogas, no eran anabólicos. Bueno. Pero a veces hasta por comerte una torta no te dejan donar, ¿eh? Te cenaste una torta de esas monstruosas antes. Con un montón de gracia. Y no puedes ganar. ¿Por qué? La saturación de grasa también es importante. ¿Ah, sí? ¿Ahora son más delicados? Sí, sí. Sí. Yo conozco quienes la han regresado y no, pues mañana no cene y entonces sí se viene. También te dicen que no tomes ciertos cinco días antes, ¿no? De ir a donar y, o sea, sí hay varias condiciones, no solo de alimento. Ese era un sacrificio horrendo para los teporochos, porque antes de eso vivían. Sí, pero tenían que llegar sobrios. 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 Sobrios.